Directamente a lo que está pasando a la Argentina, a ese país asediado directamente por narcos, asediado por marxistas y asediado por el cártel de Puebla. Dice la siguiente noticia, recortes extremos, choques de poderes y guerras culturales, las claves de los 100 días de Milley en la Casa Rosada. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestra querida Maybor Petit, buenas noches. Bien, vivo. Azabache, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Azabache, hola mis guerreros de luz, un abrazo enorme de corazón a corazón. Gracias por la oportunidad. Azabache, 100 días de Milley, ¿qué han supuesto para Argentina esos 100 días? Bueno, mira, lo primero que te tengo que decir es la tergiversación de los hechos por medios de comunicación para provocar. Y esto, lamentablemente, lo estamos viendo en medios, organizaciones, hasta en premios muy conocidos, alineados con la línea socialista y globalista, como son los sobrevalorados premios Nobel. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, pasó que los 68 premios Nobel se pronunciaron contra Milley, haciendo una carta, y realmente nunca los hemos visto pronunciándose contra las tiranías, dictaduras y autocracias de la región. Entonces, claramente y lamentablemente, un premio que ha sido tan grande por mucho tiempo, ha sido tomado también por el socialismo del siglo XXI. Fíjate una cosa, en esa nota dice, por ejemplo, no importa dónde recorte Milley para lograrlo, tijera a las jubilaciones, a la obra pública y a las ayudas sociales. Y vamos por parte, decía Jack el Estripador. Jubilaciones, jubilaciones. Propone eliminar las jubilaciones de privilegio. Privilegios es lo que propone Milley, cortar de raíz todas esas jubilaciones. Después propone cambiar la fórmula vieja de las jubilaciones que los perjudica, y les está dando bonos para aguantar esto que pueda prosperar y llegar adelante y cambiar la ley desde el fondo. Después habla de la obra pública. Bueno, para que sepa el mundo, las obras públicas aquí en Argentina, en muchos casos, eran cajas y cajas de corrupción. No ha dejado de lado, por supuesto, el compromiso social, como dice ese artículo. De hecho, garantiza la ayuda social. Ha creado un ministerio que se llama el Ministerio de Capital Humano, que de hecho abraza a las víctimas, y lo que sí está haciendo es quitar a los intermediarios, a los gerentes de la pobreza. Estos gerentes de la pobreza lo que hacían es quedarse con la mayor parte del dinero, darle migajas a la gente y obligar a la gente a ir a las marchas. Y de verdad, hasta en favores sexuales estamos hablando. O sea, que esto es muy, muy grave y muy bueno lo que está haciendo Milley. Por otro lado, no es mano dura, como dice el artículo, es apegarse a la ley garantizando los dos derechos fundamentales, como son el derecho a la libertad de circulación y el derecho a manifestarse. Porque aquí hay gente izquierdosa socialista que se pone a manifestar y a violar la ley. Y muy claramente Milley ha dicho, en este gobierno el que la hace las paga. Y lamentablemente lo que vemos en esas manifestaciones es cómo se infiltra gente nada más con el objetivo de generar violencia y romper la ley. Después hay otro punto muy importante que toca ese artículo, la batalla cultural. Ellos han dominado, y cuando hablo de ellos, hablo del kirchnerismo chavista, del socialismo del siglo XXI, han dominado la batalla cultural desde hace 90 años. 90 años, los postulados de Gramsci se han metido en la cultura, en la educación, en la salud, en las artes. Y no había, hasta hoy, nadie que le hiciera frente. De hecho, en Argentina hay un gran despertar, más de la mitad de la población está clara y abraza lo que se llama prosperar en libertad, cero corrupción, cero impunidad, defender nuestros derechos fundamentales como derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Hay un gran despertar en Argentina y realmente somos la mayoría. En su discurso, en el colegio, que también el artículo dice que Milley hace como una referencia a los zurdos como adoctrinamiento. Yo vi el discurso completo y Milley lo que hace referencia e invita a todos los estudiantes es que veamos las dos enciclopedias. No nos quedemos con una sola narrativa impuesta desde hace 90 años. De hecho, no es solamente leer el marxismo ni la economía keynesiana. Vamos a estudiar también a Adam Smith, a Milton Friedman, a la economía liberal austríaca. Él invita a que leamos las dos cosas y que nos armemos nuestro propio criterio y sentido común. Esto es para evitar el adoctrinamiento. Otra cosa importante en el artículo no menor es la geopolítica de Argentina. Bienvenido el cambio en Argentina porque hoy se alinea con Estados Unidos y se alinea con Israel y deja de lado, por supuesto, a las dictaduras, tiranías, autocracias y gobiernos paradictatoriales donde venía alineado antiguamente. Estoy hablando Cuba, China, Rusia, Irán, Corea del Norte. O sea, estamos hablando de que el alineamiento que hoy tiene Argentina es un alineamiento pro-libertad. Y, no menor, este análisis de 100 días, yo lo he titulado un poquito, es que es el primer gobierno donde la vieja política lo que se está viendo es que no acompaña. Le han rechazado un DNU que, por cierto, sigue vigente. Le han hecho paro de trenes colectivos, hasta han amenazado cortes de gas y combustible para todos los argentinos y los habitantes de la Argentina. El kirchnerismo chavista, que les digo yo, con la izquierda radical y los socialistas que tenían sus curros en el Estado, se han unido y dijeron desde el principio, antes que ganara mi ley, que en marzo este gobierno caía. Y déjenme decirles que lo único que ha caído en Argentina es el riesgo país y la inflación. Hoy, justo hoy, es el superávit de gemelos. Otro superávit gemelos ha tenido el gobierno argentino. Otra parte de la política, por supuesto, que reaccionó positivamente de manera distinta, y se han dado cuenta que el gobierno está haciendo lo que prometió en campaña y lo que votó la mayoría de la gente. Déficit fiscal cero, equilibrio de las cuentas públicas, seguridad contra el narco también, cambiando el concepto de gobernabilidad. Porque antes de mi ley, y esto es bueno que lo sepa la gente, gran parte de la política se unió a la corrupción y no para solucionar los problemas de la gente. Con mi ley, las prioridades son terminar con la inflación, estabilidad económica, seguridad, y esto es muy importante. Antes, los delincuentes eran tomados como víctimas. Y ahora, hoy, con mi ley, el que la hace, las paga. Otra cosa muy importante, devolverle las libertades a la gente. Mi ley está impulsando leyes para darle libertad a la gente. Nunca, y oídase bien esto, otro gobierno se había animado a meterle la mano en el bolsillo a la política. Estoy hablando de fondos fiduciarios sin control, transferencias discrecionales a las provincias, pauta oficial en los medios de comunicación utilizados como herramienta y propaganda política del partido de turno, organismos que funcionan como agencias de empleo militante. Nunca un gobierno había dejado tanto en evidencia la política como el gobierno actual. Aquí estamos muy acostumbrados a que el Estado sea siempre patrimonio del partido gobernante y de su séquito de militantes. Ahora, el Estado está donde debe estar al servicio de la gente. Estos son los primeros 100 días. Mucho que hacer todavía. E, indudablemente, el gobierno no niega y reconoce que de cada 10 niños, 7 son pobres, resultado de 100 años de decadencia y 20 años de socialismo del siglo XXI, un modelo de hambre, miseria y muerte. Por eso ha creado este Ministerio de Capital Humano, que lo que busca es parar a la gente, enseñarnos a trabajar y dejar esos planes sociales y esa dependencia del Estado y ayudarlos. Y, de verdad, abrazar a las víctimas. Esta vez, y esto lo digo de corazón, Argentina tiene un sol, y lo digo de verdad, como una ciudadana vigilante y exigente, no estoy hablando como a mí no me paga el Estado, a mí nadie me paga por hablar bien de mi ley, sino una persona que perdió a su país, perdió carrera, perdió todo, y que entiende el verdadero valor de la libertad. Entonces, lo que les explico es lo que verdaderamente, en base a los hechos, está pasando aquí en Argentina. Argentina se está convirtiendo en un faro de luz, no solamente para los argentinos, sino para toda la región. Pues, Azabache, como siempre, un placer tenerte aquí por hacer ese análisis tan perfecto de la situación que está viviendo Argentina, y yo quiero que te despidas con ese grito de guerra que tanto gusta a nuestros telespectadores. Claro que sí, muchísimas gracias, y quiero pedirles a todos los que nos oyen que también me sigan en arroba.zabachonline, si quieren ayudarme a dar esta batalla cultural y de las ideas, porque eso hay que sumar voces, tenemos que ser millones, necesitamos millones de pensamientos libertarios y que abracen las ideas de la libertad, que es lo que debe trascender. La libertad es todo, sin libertad no hay absolutamente nada. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Olé! ¡Azamache! ¡Viva la libertad! Un fuerte abrazo, cuídate mucho. ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad!